Yo quiero venir a descomer porque se va a quedar harto. Con cuidado porque vengan al Zumba. Los telicillos de colores. Tenemos que traen licra. Oye, este año pasado, todo el mundo tiene licra y licra. Las quiero así de mitad de los modos. ¿Pero secas? No, muchas gracias con los pantalones. Tenemos pantalones guangos. Para creenciarnos nada.